Hola amigos aventureros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy visitaremos el edificio de los viejos molinos vascos, parte importante del pasado industrial de Vizcaya y que ahora es una pena que se encuentre en total y absoluto abandono. En el corazón de Zorroza, los viejos molinos vascos se alzan como testigos silenciosos de una época que se desvanece. Construidos a finales del siglo XIX, estos molinos fueron fundamentales para el crecimiento económico de la región, transformando el grano en harina que alimentaba a las familias locales y contribuía al comercio. Durante décadas, su maquinaria resonaba con el constante traqueteo de la molienda, mientras trabajadores incansables manejaban con destreza sus engranajes de hierro y piedra. Hoy, en su abandono, las enredaderas trepan por sus fachadas y sus ventanas rotas parecen llorar el olvido de un tiempo en el que fueron el alma del barrio. Entre las sombras de sus paredes gastadas, aún parece flotar el eco lejano de risas y voces que alguna vez llenaron el aire. Estos molinos son más que ruinas, son el último vestigio de una memoria compartida que persiste, aunque el tiempo insista en borrar. Ojalá que las autoridades, o a quien le corresponda, puedan hacer algo para recuperar este edificio y tal vez convertirlo en un museo o algo digno para visitar. Espero te haya gustado el vídeo. No olvides compartir, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.